El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús, Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo, les aseguro que si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, nos encontramos en este miércoles de la semana número veintiséis. Y la liturgia nos propone hoy celebrar la memoria de los ángeles custodios. El veintinueve de septiembre celebrábamos, que no pudimos celebrar porque era domingo, pero el veintinueve de septiembre celebramos los arcángeles, Miguel, Rafael y Gabriel. Dos días después, en continuación de esa fiesta de los arcángeles, la iglesia propone celebrar a los santos ángeles custodios. El ángel será siempre el mensajero. Como función tienen alabar, glorificar, dar gloria a Dios permanentemente, en ese canto de alabanza, en ese canto de adoración. Lo propio de los ángeles es cantar la gloria a Dios y estar en la presencia del Señor, deleitándose, gozando de la presencia de Dios a través de los cantos y de las alabanzas. Pero el ángel también tiene otra función, y nos la propone hoy el texto, como ángel custodio, que camina en nuestro camino, que vive en nuestra vida, pero con una intención fundamental, y es mostrarnos siempre el camino que nos lleva a Dios. Para que usted pueda también llegar a Dios y caminar en el camino de Dios. Por eso los ángeles se convierten en nuestra vida como ese auxilio divino que permanentemente está alabando a Dios, que permanentemente está viendo a Dios. Ya que usted no lo puede ver, ya que no lo podemos ver, porque el pecado no nos deja ver a Dios, porque nuestras tristezas o nuestras amarguras no nos permiten ver a Dios, pues los ángeles custodios que caminan en nuestro camino permanentemente están viendo a Dios. Para alabarlo, adorarlo, bendecirlo, darle gracias. Eso hacen los ángeles. Y todo el tiempo caminan en nuestro lado para que nuestra vida alcance algún día la gloria, la dicha, la beatificación en nuestra alma para que juntos, con ellos, con los ángeles, podamos también alabar al Señor. Que este día sea también un día favorable para que nuestro camino esté puesto en el camino del Señor. Amén.